Vamos ya, estamos aquí con Mayra Enríquez Van Der Kahn, diputada federal por el Partido de Acción Nacional. Y bueno, qué bueno que te hemos visto seguido, Mayra, porque los temas abundan y hay que bordar sobre ellos. Muchísimas gracias por invitarme de nuevo. ¿Cómo va tu trabajo en la Cámara? ¿Estás pegándole durísimo? ¿No has descansado? ¿No te has tomado ni un respiro? No, bueno, es que en estos momentos está ya urgiendo nuevas reformas en materia de seguridad. Justamente se tiene que comenzar a trabajar en el tema de la ley de seguridad interior, un tema que está con un debate muy, muy álgido a nivel nacional respecto a la participación del ejército en el combate a la delincuencia, pero estando dentro de las ciudades. Entonces, bueno, no en todos los lugares es bien recibido. Aquí en Guanajuato creo que hemos recibido y hemos tenido buenos resultados de la participación del ejército, pero hay estados en donde esto les resulta una afrenta y hay voces que tampoco les parece que sea el mecanismo adecuado. Lo que se está intentando sobre todo es que si va a haber esta intervención, esta participación, pues que esté regulada, que haya un seguimiento para el respeto a los derechos humanos y tratar de buscar cómo se puede compaginar la necesidad del ejército resguardando en algunos municipios con también la necesidad de tener fuerzas policiales que hagan su propia tarea y no tengan que dejársela a otras instancias. Es que resultaba muy común ya que las autoridades municipales o estatales dijeran, vamos a pedir la intervención del ejército. Bueno, ustedes tienen que atender en primera instancia. Así es. Hay coordinación. Pero el ejército no puede venir a hacer la chamba de las policías. Así es, y de hecho el general Cienfuegos de lo que se lamentaba mucho era, no de que no quisieran participar en el combate a la delincuencia organizada, sino que desafortunadamente había ciudades donde ya se les estaba encomendando todas las tareas de seguridad, incluidas las de tránsito. Entonces pareciera que ya no había necesidad de que nadie hiciera su tarea porque había llegado el ejército y todo el mundo sacaba las manos, ya no había responsables, ya no había quien exigirle. Incluso la delincuencia común, robo a casa habitación, robo de vehículos, ya parecía que era una encomienda que tenía que combatir el ejército cuando no es su tarea. Entonces, bueno, hubo un reclamo del general diciendo que tenían ya varias denuncias en temas de derechos humanos por la participación en este tipo de actos o eventos que no están con atribuciones para ello, por supuesto, pero que también señalaba que cuando había vacíos los tenían que cumplir. Entonces pidió una regulación y en ese sentido estamos. Por otro lado, también trabajando el mando subsidiario mixto, porque tampoco es posible que pensemos que el ejército va a estar temporalmente en una ciudad si no tenemos luego quien entre a sustituirlo. Entonces tiene que trabajarse a la par y justamente en esos debates nos encontramos ahora. ¿Sale la ley de seguridad interior? Nosotros creemos que sale tanto el mando como la ley de seguridad interior. Yo creo que ya si los responsables principales te están diciendo que ocupan ese ordenamiento, no puedes hacer oídos sordos, tienes que seguir avanzando. Pero también insisto, creo que con esto se van a ocupar los pretextos para muchas entidades en muchas ciudades, muchos municipios que han visto en el ejército la forma de escudarse y evadir el cumplimiento de sus tareas. Tú te has especializado en el tema de seguridad y seguridad en los municipios, además de que has estado al frente de ayuntamientos como en León desde la Secretaría, has sido consultora de alcaldes en Guanajuato, no sé si en otras partes, pero sé de Guanajuato. ¿Es sano que el ejército llegue a las ciudades a hacer labores de este tipo? Es un extremo. ¿Cómo resguardar el respeto a los derechos humanos? Sentimos que los militares no están hechos para esas tareas. La verdad es que es un extremo, tiene que ser un caso excepcional. Primero, porque el solo hecho de ver el ejército en las calles es inhibidor de inversión, de movilidad, de la propia convivencia. Cuando el ejército llega y toma las calles ya hay un mensaje claro de que hay una inseguridad tal que pone en riesgo la convivencia cotidiana. Afecta la economía, no es lo más sano. Sin embargo, hay municipios donde tendremos que reconocer que no hay corporaciones policiales lo suficientemente fuertes o que han sido infiltradas. Y en ese sentido, pues creo que sí tiene que buscarse una instancia diferente. Ayer lo que nosotros propusimos en la Cámara de Diputados, también una iniciativa que lo que pretende es que los órganos de control de los diferentes órganos policiales, órganos policiales, es que sean autónomos. Para que también haya una instancia en el municipio o en el estado que esté verificando la actuación de las policías y no tengamos que llegar al extremo de solicitar la intervención del ejército, pero que ya no sea juez y parte. El mismo que pone al encargado del órgano de control resulta que es el mismo jefe de la policía. Entonces no hay sanciones, no hay controles, se pueden infiltrar. Hemos llegado a muchos extremos, pero sí creo que es necesario que se regule porque es una realidad que el ejército está en muchos de los municipios, en muchos de los estados, por ejemplo, Guerrero, fue necesario que entrara el ejército. Creo que no podemos decir que hubiera alguna otra alternativa, pero no sería lo deseable. Oye, María, y en otro tema, Guanajuato, ¿lo ves ya con estos niveles? Traemos un debate aquí sobre la inseguridad. Enero empezó con muchos problemas, febrero sigue igual, eventos de alto impacto. Y bueno, ayer incluso vinimos al ejército en San Francisco del Rincón, después de esta muerte de cinco personas en una casa, en un taller. Sí, bueno, yo creo que sí hemos... Y Pénjamo, por ejemplo. Hemos visto ya niveles de inseguridad crecientes, no hemos visto que se haya podido disminuir ni tampoco se había visto un cambio de estrategia. Me parece una buena noticia decir que va a haber un reforzamiento en la seguridad en el caso de San Francisco del Rincón y de León. Creo que esa es una buena señal de que ya se está reconociendo que está sucediendo algo, algo inusual. Me parece tardío, efectivamente, como creo que a la mayor parte de la población. Ya sería esconder el sol con el dedo. Pero cuando menos ya tenemos una respuesta. Yo espero que de todos modos el hecho de que el ejército esté apoyando signifique que son las tareas de coordinación que se venían haciendo en años anteriores, pero no la sustitución de lo que se tiene que hacer en el propio Guanajuato por los propios responsables de la seguridad del Estado. Vamos a concluir un poco los temas legislativos para luego pasar a los temas locales, porque creo que hay muchas cosas donde podemos revisar. Son dos leyes, Ley de Seguridad Interior y Ley de Seguridad Nacional. Así es. Están en discusión. Son diferentes. La segunda que aborda, la Ley de Seguridad Nacional. Bueno, para entender un poquito la diferencia, la seguridad pública es la seguridad para los ciudadanos y las ciudadanas. La seguridad interior es la que garantiza que las instituciones funcionen. La Procuraduría, las policías, la democracia en nuestro país, por decirlo de alguna forma. Y la seguridad nacional es la actuación que debe tener frente a otros países. Son tres temas diferentes. Frente a amenazas extranjeras, terrorismo, etcétera. Exactamente. Lavado de dinero, que también es una forma de una amenaza a la seguridad y a la soberanía nacional. Pero los cálculos de la Procuraduría son globales. Ese tipo de asuntos son los que trata la Ley de Seguridad Nacional. Y de ahí que se tenga que determinar nuestro ejército y nuestra marina dónde lo queremos. Atendiendo esa seguridad interior, defendiendo nuestras instituciones o cuidando que nuestra casa no sea robada. Eso debe hacerlo un policía, no un militar. Entonces, eso es justamente lo que se está trabajando. Tendrán que ser muy claros en la definición de los contenidos de ambas leyes. Porque hay zonas donde se pueden cruzar, ¿no? Exactamente. ¿Y todo esto sale en este periodo? Esperemos que salga en este periodo. ¿Cómo están las fuerzas políticas al respecto? Yo creo que aquí el tema ya no tiene que ver tanto con las fuerzas políticas, sino con la imperiosa necesidad que se tiene de tener un marco regulatorio que permita una actuación correcta por parte del ejército, que tenga claridad qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer, que haya respeto a los derechos humanos, pero que también haya garantías para los ciudadanos. Entonces, yo creo que en eso todos coincidimos. ¿No estamos débiles en la parte de derechos humanos con estas comisiones y procuradurías sin dientes que tenemos en México? Yo creo que el tema finalmente para muchos es al contrario. Tenemos la defensa de los derechos humanos por encima incluso de la seguridad interior o de la seguridad pública. Entonces, yo creo que tiene que haber ahí una medianía estricta porque si no estamos también llevando a la defensa de la delincuencia a cambio de proteger, se supone, derechos humanos o por el otro lado tenemos violaciones institucionales que derechos humanos no ven. Entonces, yo creo que también ahora vamos a tener que estar observando cómo es el comportamiento de estas instancias y creo que lo más importante es que ya hay organismos internacionales, nacionales que son observadores. Entonces, yo creo que ya no basta que las comisiones digan algo. Creo que más pesa la opinión de estas organizaciones. Este argumento de que las instancias de derechos humanos defienden delincuentes creo que está muy localizado. Somos un país con un historial de violaciones a la ley, de tehuacanazos, de tortura, de inocentes en la cárcel. De hecho, todo el sistema penal cambió justamente porque teníamos arbitrariedad, teníamos injusticias, experiencias mal integrados, métodos de investigación prohibidos como tortura. Efectivamente, todo esto tiene una historia y el hecho de que haya nacido la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya hace bastante tiempo, tiene hasta un nombre, Durazo. Si no recordamos cómo eran sus métodos de investigación y cómo operaba la policía en aquel tiempo, policía judicial. Entonces, bueno, yo sí creo que no podemos dejar a un lado la protección de los derechos humanos, pero también es cierto que necesitamos mecanismos para que actúen nuestros policías, nuestros militares, dentro de un marco conocido y que sobre ese se trate de combatir la inseguridad creciente en el país. Bueno, temas locales. Temas locales. La ola de inseguridad para no salirnos de este marco. Ya reconocen ayer, Carlos Samarripa y Álvaro Cabeza de Vaca, que hay una confrontación que ha subido de nivel violento entre cárteles a los que no se identifica, pero en disputa por el territorio de Guanajuato. Hay 32 muertes en León nada más, en enero, y creo que ya va a la mitad, 16 en 10 días de febrero. A mí me parece que fue bueno el hecho de que se establezca ya con claridad que algo se tiene que hacer particularmente en estos dos municipios, pero sí quiero disentir con una afirmación que se dio de que esto no afectaba a civiles. Por supuesto que nos afecta a todos el hecho de que haya inseguridad en nuestras calles. Afecta no solamente la inversión, afecta no solamente en el tema económico, sino afecta nuestra percepción misma de seguridad y de lo que podemos o no podemos hacer. Y además me parece que es muy anticipado decir que todas las personas que han muerto, que han sido asesinadas, tienen algún vínculo con el crimen organizado. Eso me parece que no le corresponde a quien tiene que ser imparcial en la investigación y que además tiene la obligación de que si estos datos son ciertos, dárselos de conocimiento a las instancias federales, porque todos quienes tendrían que estar investigando todo esto no sería la Procuraduría del Estado, sino tendríamos que hablar ya de que la Procuraduría General de la República debía estar investigando cada uno de los eventos que han acontecido y eso no es así. Entonces me parece que es desacertada esta opinión. Creo que fue un error así señalarlo, pero espero que haya sido solamente un comentario y que no signifique realmente que se pretenda criminalizar a todos los que además han sido víctimas de asesinato, ahora que sus familias tengan que estar acreditando que realmente no eran delincuentes. El gobernador dijo, no puedo poner policía detrás de cada delincuente. Bueno, eso también surge por una declaración también desafortunada de decir que la ola de violencia surge porque asesinan a un delincuente. Entonces pareciera que todo lo importante es que no asesinen a los delincuentes para que no haya violencia. Entonces entiendo la reacción del gobernador de decir que eso es imposible, esa no es la tarea, pero también creo que se debió a una declaración de inicio desafortunada por parte del alcalde. Nos vendieron mecanismos de inteligencia que el Estado pagó muy caros y hoy nos dicen en la conferencia de prensa de ayer que se van a reforzar las labores de inteligencia. ¿Se estaba haciendo o no se estaba haciendo inteligencia? ¿Se ha hecho y no ha sido eficiente? ¿Por qué no hay autocrítica también? Yo recuerdo haber estado aquí hace ya unos tres años diciendo que el programa Escudo tenía que establecer claramente cuáles eran los objetivos, qué era lo que podíamos esperar de él, qué indicadores se iban a utilizar y me parece que es el momento de que ya lo sepamos exactamente qué se buscaba. El nombre incluso de Escudo era justamente un blindaje del Estado ante los otros estados. Esto no ha acontecido, entonces yo sí creo que lo que se tiene que dar es la información a la ciudadanía de en qué consiste ese programa, en qué se dispuso el recurso, cuáles fueron los beneficios y cuáles también son las expectativas también para los próximos meses y a largo plazo. Yo creo que no podemos seguir diciendo en materia de seguridad que todo es motivo de reserva, que todo es motivo de tenerlo guardado, porque tanto a nivel municipal como estatal lo que se requiere es la certeza de parte del ciudadano de que sus autoridades están haciendo algo y hasta el momento eso es lo que no se ha escuchado. Por eso a mí me parecía bueno que hubiera un señalamiento concreto, decir que San Francisco y León van a tener una protección específica en este momento y se va a atender. Eso ya es una estrategia, cuando menos es una acción y creo que vale la pena que se replique en todo el Estado y que León haga lo mismo aquí respecto a su propia estrategia. Pero mira, no es la primera vez que nos dicen que van a blindar. Hace no mucho vino Osorio Chong con el gobernador y dijeron que venían soldados y que venían también policías federales para evitar los asaltos al tren. Los evitaron mientras estuvieron, pero ya regresaron los asaltos al tren porque ya se fueron los policías. O sea, ¿cuánto tiempo van a estar esos 250 elementos en San Francisco y León? Es una estrategia reactiva. La palabrita con la que hay algunos medios de comunicación que encabezan sus notas dice blindan San Francisco y León. Y yo te diría, otra vez, otra vez blindaje. Que no está funcionando una y otra vez. ¿No será también cosa de empezar a replantearlo? Yo entiendo que el término del blindaje se refiere a que sí consideran que hay una situación particular por la cual se exacerbó la violencia y que están esperando que esa situación particular desaparezca. Pero insisto, esto es solamente una acción. Tiene que haber una estrategia que nos permita pensar que independientemente de lo que luego vuelva a surgir, no va a pasar lo que está pasando en estos primeros meses en nuestro Estado y en nuestro municipio. ¿Y la ves? Yo creo que no es de que la veamos, es una exigencia ciudadana. Yo creo que ya no hay forma de seguir diciendo que esto es porque la inseguridad creció. Ya no hay forma de decir que no estamos viendo lo que a todas luces es claro para la ciudadanía. ¿Cómo ves la marcha del domingo donde vamos a... bueno, yo no porque no voy a ir. Van a ir a marchar muchas gentes pensando en que hay que darle una respuesta a Trump desde México en una manifestación. Pero que también muchos pensamos que también le está sacando raja al gobierno y que a un presidente de 12% de popularidad le viene muy bien un arranque nacionalista para tratar de rescatar algo para sí mismo. ¿Cómo lo ves el pan? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo en lo personal me parece que es un buen ejercicio de solidaridad nacional. La eficacia de esta marcha, pues evidentemente que puede ser incluso hasta contraproducente si se considera un agravio organizado por el propio gobierno de México en un momento en que se supone que estamos intentando restablecer un diálogo. Desconozco si realmente pudiera tener un fruto. Yo lo que sí considero es que efectivamente sí se está buscando tener un presidente fuerte. Yo no quisiera ponerle nombre de fortalecer a Enrique Peña Nieto. Pero sí creo que para una negociación como la que se va a enfrentar el gobierno de México representado por nuestro presidente de la República sí ocupa que se sepa que se tiene el respaldo en este tema específicamente. En el resto yo creo que la ciudadanía no va a cambiar la opinión en relación de que fue un presidente débil, que mucho del triunfo de Trump desde mi punto de vista tuvo que ver con la visita que hizo a México y en la que se le dio un trato que no se merecía en aquel momento a Trump y que además estamos haciendo un papel bastante triste con Videgaray intentando llegar a acuerdos. Haciéndole los discursos a Trump. La verdad es que ha sido lamentable. Yo creo que eso la ciudadanía lo ve. Pero yo creo que también podemos dividirlo claramente. Una cosa es respaldar y decir que en México estamos unidos y nos vamos a apoyar unos a otros. Y otra cosa muy diferente, decir que legitimamos y validamos las acciones que ha hecho Peña Nieto y que nos condujeron a esta situación. ¿Dónde vas a ir a la marcha? Yo no voy a ir a la marcha. Y no voy a ir a la marcha porque decidí que no iba a participar en ninguna marcha ni de esta ni de otra porque luego se generan muchos conflictos y los políticos cuando participamos lo hacemos con fines políticos. Y conste que a mí me gustaría ir más a las marchas por la seguridad pero ya hemos visto, a ti te tocó constatar que a algunos particulares no les hacía cómodo que estuviéramos los políticos. Entonces, aunque las causas las podamos compartir, no voy a participar en esta marcha, no voy a participar en otras. Última pregunta. Guanajuato tiene un instituto del migrante. Lo hizo Miguel Márquez. Parecía una política pública, incluso previsora en su momento. Pero el instituto ahí está, muy chiquito, no ha crecido, poco presupuesto. Y hoy se requeriría un activismo importante. ¿Qué sugerirías tú? ¿Qué le aconsejarías al gobernador Márquez? Bueno, yo creo que no solamente es del... Acabamos de entrevistar al expresidente del Consejo Directivo del Instituto del Migrante, el primero que hubo, el gobernador Márquez, Arcadio Delgado. Y dice, pues no vemos apoyo de los gobiernos mexicanos acá. Bueno, yo creo que el tema no solamente es para el instituto. Yo creo que esto nos debería haber replanteado a nivel nacional toda una estrategia, todo un cambio de estrategia, hasta en los programas de desarrollo económico, los programas de desarrollo social. Si estamos ante una dinámica como la que se percibe, que nos vamos a enfrentar, ya deberíamos de tener el Plan B a nivel nacional y, por supuesto, sobre todo en los estados que tenemos más migrantes. Ya deberíamos de tener la alternativa de qué va a pasar, cómo los vamos a apoyar, cómo se va a organizar la defensa jurídica de quienes están allá, cómo vamos a proteger el tema de los recursos y el envío de dinero, en todo caso, e incluso del patrimonio de quienes se encuentran en Estados Unidos y que puede correr riesgo con las políticas que se están implementando. Creo que eso ya debería estar definido, pero además tendremos que tener definido qué va a pasar si nosotros ya no podemos seguir yendo a trabajar a Estados Unidos, dónde van a trabajar los guanajuatenses, dónde van a trabajar los de Michoacán, la gente de Zacatecas, a qué se va a dedicar. Es un tema muy complejo, yo no veo ninguna reacción, ninguna política integral y me parece que es difícil también para el gobierno del Estado por sí solo en un tema que es internacional y que tiene atribuciones muy, muy limitadas poder hacer algo si no hay un respaldo. Yo creo que aquí la solución es la CONAGO y hacer un frente para exigir al gobierno federal un plan específico de contingencia ante esta amenaza. A ver, Mayra, pero no se vale que tú vayas a ver a los migrantes de Estados Unidos todo el tiempo cuando estás en campaña electoral, cuando quieres ir a pedirle votos, cuando quieres tomarte la foto con ellos. Yo creo que al contrario, justamente cuando hay organización como la que ha tenido Guanajuato, yo creo que al contrario, esa organización es la que debe ser la primera red de solidaridad en Estados Unidos. Por supuesto que se tiene que hacer algo y si Guanajuato está tan aventajado en esta organización, creo que debe ser el que ponga la muestra. Yo lo que sí veo es que los migrantes de Guanajuato sí se han estado organizando, han estado colaborando, han estado invirtiendo incluso en el Estado sus propios recursos para el desarrollo de sus municipios y yo creo que ahora lo que corresponde es incluso no solamente otorgarles el apoyo, sino más bien hasta deberíamos de aprovechar que están organizados para a través de ellos dar el apoyo que se requiere a todos los migrantes que se encuentran en Estados Unidos. A mí me parece que es una enorme oportunidad de aprovechar este instituto que lleva años funcionando. Hay gente dentro del instituto que se ha dedicado toda la vida allí y que lo hace muy bien y pues ojalá nada más que tengan las herramientas para poder hacer la tarea bien. No solamente le ayudan a Guanajuato, le ayudan al país. Bueno, muy bien. Pues gracias. Muchísimas gracias. Ya no te metes más líos porque bueno... Que hoy vengo muy prudente. Gracias a Mayra Enriquez por asistir con nosotros, estar aquí, por verla también además de salud, resistiendo a su enfermedad y trabajando muy duro. Y bueno, pues suerte con esos temas de la seguridad en el debate del Congreso estos días, en este periodo. Y estaremos informándoles cómo avanzamos. Gracias. Muchísimas gracias. Regreso. Regreso.